¡Hey! ¿Qué tal aventureros? Hoy vamos a estar haciendo un video un poco diferente Yo digo que un poquito diferente porque se trata también de turismo Hoy nos encontramos desde el Aeropuerto Internacional de Río Ato Aquí en la provincia de Cuclé Vamos a estar recibiendo el vuelo proveniente de Canadá Exactamente de Montreal Aquí al aeropuerto Vamos a estar viendo todos los actos protocolares Antes de la llegada del avión Y vamos a mostrarles un poquito Un poquito del aeropuerto, no es tan grande Tiene una sala Bueno, aquí más adelante lo verán en el video Bien, y ya después que pasamos el filtro de seguridad Como allí no se puede grabar Ya estamos aquí en la sala de espera En la pequeña sala de espera que tiene el aeropuerto El vuelo está previsto que llegue como entre eso De una hora y media a una hora y quince minutos Así que vamos a estar aquí esperando Mientras tanto Unas explicaciones que no van a dar Bueno, en algunos momentos vamos a tener una palabra Por el gobernador de aquí de la provincia de Cuclé Que va a estar hablando acerca de la reactivación de este vuelo aquí a Río Ato Y los planes que tiene acerca de la provincia de Cuclé Con esta reactivación económica Hoy es un día muy importante Y vale la pena exaltarlo Porque inicia una secuencia de vuelos Charter Con el cual va a desarrollarse una afluencia importante de turistas Estos vuelos vienen llenos de ciudadanos de otros países Con la única intención de pasar un tiempo agradable en nuestra tierra No solamente la provincia de Cuclé va a ser beneficiada de estos vuelos Sino que todo el centro de la República de Panamá Y sus provincias aledañas Serán parte importante en el desarrollo turístico Que va a iniciar a partir de hoy Este proceso se va a incrementar en el mes de enero Con más aerolíneas y más vuelos Obviamente a incrementarse a partir de la segunda semana Sin lugar a dudas es un golpe importante a la reactivación económica Porque genera, reactiva, genera los empleos Se reactiva la producción de nuestros artesanos En fin, una gran cantidad de beneficios directos Para la población y para el sector turístico de nuestra provincia Amigos, miren aquí ya el avión está a 34 minutos Para la llegada aquí arriba Ya todos los medios de comunicación Están aquí esperando ya el momento cuando llegue la aeronave Con 156 pasajeros Ya todos se están acomodando El carrito de las maletas Todo ya está, se está viendo el movimiento aquí ya Para cuando llegue la aeronave Vamos a seguir aquí Viendo el fly radar Para cuando comience a descender Aquí lo que están viendo es la inspección de las pistas Antes de que llegue la aeronave Bueno, aquí ya comenzaron el descenso A 20 minutos para la llegada aquí al aeropuerto de Rivato Así que ya estamos preparados todos aquí para la llegada A 20 minutos para la llegada Ya se están preparando aquí para darle la bienvenida Con el arco de agua al avión Vamos a ser testigos Para la historia del reinicio de operaciones Aquí en el aeropuerto internacional de Carla Martínez de Rivato Bueno y ahora sí ya está como a 3 minutos De acá arriba el vuelo procedente de Canadá Así que ya están preparativos Con los bailes típicos aquí de Panamá Bailes Congo También están las empolleradas Con nuestro traje típico aquí de Panamá Así que ya estamos todos preparados Ya estoy viendo aquí la luna del avión Que está próximo a llegar aquí a Rivato Estamos viviendo ya próximo a aterrizar aquí en Rivato Adiós Gracias Y le están dando la bienvenida con el típico arco, así marcamos el inicio de los vuelos aquí en Río Hato. Un Airbus A321neo con capacidad de 189 pasajeros, pero en esta ocasión hay 156 pasajeros a bordo. Y ahora estamos esperando que abran la puerta para que desembarquen ya los turistas aquí en Río Hato. Ya tienen todo el show aquí con los niños y las presentaciones para que los turistas vean parte de la cultura de nuestro país. Ahí están viendo ya que se está abriendo la aeronave. Ahí comenzaron a salir los pasajeros ya procedente de Montreal, Canadá. Gracias. 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 Buenos días. Así como pueden ver a nuestras espaldas están llegando en los grupos de turistas procedentes de Montreal, Canadá, aquí a Coclay a disfrutar nuestras boardas 週 y los alrededores de aquí de la provincia de Coclay. sean bienvenidos a Panamá estamos viendo un grupo de la tercera edad llegando aquí a nuestros países ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí se percibe un optimismo de parte del destino de Río Arte Y lo que se percibe es cómo esta llegada a este primer vuelo de Canadá, primero con un vuelo semanal, se traduce directamente a que las habitaciones se comienzan a llenar más, ahora cada vez más por el mercado internacional, ya sabemos que esta región ha subsistido con el turismo local, comienzan a reactivarse más empleos. La verdad es que con la noticia de que este primer vuelo el día de hoy comienza semanalmente, el otro mes incrementa a dos por semana. Y luego también en diciembre llegada por primera vez la aerolínea Sunwind, además de Air Transat hoy, ya comienza a reactivarse otra actividad. Así que este va a ser el inicio de la serie de dos videos más que van a ver aquí en el canal. El siguiente video creo que es de Peno Nomé, luego Agua Dulce y aquí cerramos los atractivos turísticos que están cerca del aeropuerto de Rivato. Así que pueden optar por otras opciones, también creo que viene un video de la ciudad de Chitré y del desierto de Sarigua. Así que desde aquí inicia todos los otros videos que van a ver con la reactivación económica aquí en la costa del Pacífico o la Riviera del Pacífico aquí en Panamá. Así que esperemos que este aeropuerto tenga un poco más de auge en los meses venideros con la llegada del vuelo de Air Transat. Ah, y antes que se me olvidara estoy aquí usando un sombrero típico panameño, no podía faltar que me viniera sin mi sombrero. Así que cuando vean este video ya han pasado más o menos como creo que un mes o 15 días después del 23 de noviembre que estamos el día de hoy. Así que vamos a ver qué pasa de aquí a allá. También me gustaría agradecer a la Autoridad de Turismo de Panamá y a Tucumén S.A. por permitirme y realizar este video acerca de la reactivación de los vuelos aquí en Rivato.